Soledad Núñez, fue un honor servir al Paraguay. Soledad Núñez se despidió de la Senabitat y agradeció al Paraguay. Foto, Twitter. Seron, Facebook. Seron, Twitter. Seron, G. Seron, LinkedIn. Seron, E-mail. Seron, Pinterest. Seron, Tumblr. Seron, Whatsapp. Seron, SMS. Seron, Facebook. Seron, Twitter. Sería, E-mail. Seron, Whatsapp. Laia Ex-Ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. Senabitat, ahora elevado a Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minurbi, se despidió del cargo y mencionó que se va con esperanza y gratitud. Soledad Núñez utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje de agradecimiento con respecto al cargo que ocupó los últimos cinco años como ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. Senabitat, actualmente elevado a Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minurbi. Señaló que fue un honor servir al Paraguay desde la función pública y que si bien hoy deja un cargo en la Senabitat pero no así el compromiso firme con la construcción de una sociedad más justa, equitativa, próspera y con oportunidades para todos. Resumió en la frase, me voy con esperanza y gratitud. Así también, agradeció a todo el equipo de Senabitat por haber compartido tantos sueños e ideales de un mejor país. Por estar ahí para dar aliento cuando el cansancio pretende vencer, por confiar, por creer, por jugarse una y otra vez, gracias, expresó. Soledad además agradeció la confianza que depositó Horacios Cartes en su persona con apenas 31 años y sin conocerse. Me dio el respaldo suficiente y el apoyo para impulsar la construcción de más de 37.000 viviendas en todo el país, aseguró. A cada una de las familias que conocí en este camino, le digo gracias, porque con muy poco me enseñaron mucho. Reconstruyeron mil veces mi fortaleza y mis esperanzas, me mostraron con calidez y humanidad lo grande del Paraguay, su gente. Me llevo miles de abrazos y sonrisas, aseveró la exministra. La exministra Soledad Núñez agradeció al Paraguay al término de sus funciones, foto, Twitter. Soledad Núñez se dirigió también a sus seguidores en Twitter. A ustedes que están ahí, silenciosamente enviando sus buenas vibras y oraciones todos los días. Por su apoyo con cada tweet y cada palabra que empuja, gracias porque sus voces y corazones se sintieron todo el tiempo, resaltó, por último, pidió perdón. Perdón si no fue suficiente, perdón por no poder hacer más, por los errores, por no haber cumplido con todas sus expectativas. Lo intentamos, y me esforcé cada día por servirles de la mejor manera, contra viento y marea, apuntamos alto, llegamos lejos. Gracias Paraguay, finalizó diciendo la exministra de la era Cartes. Horacio Cartes entregará atributos al Congreso Nacional Gobierno deja un país con una «posición envidiable». El IATS presentó torneo ITF Women's 15K de tenis Emperador expresa «remordimiento» por actitud de Japón miércoles fresco contenido externo patrocinado. Gracias Paraguay.